Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, un saludo muy cordial, feliz tarde, que tengan un fin de semana maravilloso, ya es viernes, se llegó el preciado día, pues bueno vamos a disfrutar al máximo y a sacarle provecho al día, a hacer bien las cosas, y bueno ya que ya se están comenzando a conectar, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy, tiene que ver con la historia de una muchachita, una jovencita de apenas 28 añitos, hoy es su cumpleaños, justo hoy es su cumpleaños, está en la cárcel. ¿Qué hizo? Bueno, a ella se le ocurrió con su novio, un tipo mayor, 15 años más que ella, ya tiene el tipo, se le ocurrió entrar a la tienda Lowe's y nada más y nada menos, pues esta mujercita, agarraron unas herramientas, bueno entró el primero, Gregorio se llama el tipo, Gregorio Ordaz, entró a la tienda, compró, básicamente compró un taladro, compró una sierra y otras cositas, que en total eran 400 dólares, más o menos, las pagó y salió, se fue a su camioneta, le dio el ticket a su mujercita, a su novia, y se regresó, ella salió y ella se fue a la tienda. ¿Para qué era la idea de ir a la tienda? Bueno, agarró ella exactamente las mismas cosas, en la misma mal, en la misma, en el mismo carrito, las mismas cosas, y quiso salir sin pagarlas. ¿Cuál fue la gran sorpresa? Obviamente la habían visto en las cámaras, la interceptaron los de la unidad de prevención a pérdidas, la interceptaron, y esta mujercita en el momento, pues la metieron en un cuartito, empezaron a interrogarla, y por qué, ella quiso defenderse, ella actuó serenamente, tratando de evadir el arresto, pero al final obviamente la arrestaron. Se vino presa, llegaron cuatro policías, cuando Gregorio vio que Lowe se estaba lleno de policías, mira, patita, pa' que te quiero, el tipo se zafó, y pues dejó a la mujer ahí a medias. Él ni siquiera vio cuando la sacaron esposada, arrestada, acusada del robo, el tipo ahora lo están buscando como persona de interés, persona de interés, para entrevistarlo, interrogarlo, mejor dicho, saben de que está relacionado directamente con este hurto, de 350. La niña, la muchachita esta, fue arrestada, trasladada a la cárcel del condado de Gounet, la acusaron del delito menor de hurto, y la tendrá que pagar una fianza de 1,850 dólares para salir, o sea, en poca palabra, cinco veces más de lo que había sustraído, ¿no? Es un recordatorio, mi gente, de lo que está pasando allá afuera, a veces se cometen errores, sí, a veces uno no sabe, ¿verdad? De repente puede haberse involucrado en una situación de esas, pero ya este es el caso de ella, a ver cómo resulta todo. Así está la crónica de hoy, también le subimos hoy en Noticias en Mundo Hispánico, todos los relacionados sobre la guerra, sabemos de que en la guerra está caliente el asunto, sabemos incluso de que se está poniendo muy, muy dura la cosa en Europa, no sabemos, nos va a afectar aquí en Estados Unidos, ya se empezó a ver el aumento de la gasolina, ya pronto la comida, etc. Así es que bueno, hay que prepararse, preparémonos para eso. Su amigo, su reportero Mario Guevara, recuérdenlo bien primero aquí, compartan este video, por favor, y que Dios me los bendiga. Seguimos a la orden, ¿verdad? Y cualquier otra cosa que sepan, estamos investigando también el caso de un homicidio, de un entre dos hermanos, un hermano mató a otro allá en la ciudad de Chambly, y ¿qué creen? El hermano parece que le dedicó la muerte a su nuevo ídolo, la Santa Muerte, la Santa Muerte, valga la redundancia de Santa, pero eso es lo que indica todo, que él le dedicó eso a la muerte. Así es que bueno, no sabemos cómo va a acabar esta situación. Hasta pronto su amigo y su reportero Mario Guevara, recuérdenlo bien primero aquí, que Dios me los bendiga.